El mandatario venezolano calificó recientemente como un logro nacional el control de la pandemia de COVID-19 y destacó que su país ha podido cumplir la meta de personas inmunizadas gracias a las políticas públicas y medidas sanitarias tomadas a buen tiempo. El jefe del Estado además habló sobre la importancia y el tiempo de reducción para una tercera vacuna o refuerzo a partir de ahora. Desde la Federación Médica su presidente Douglas León Natera destaca que producto de las pésimas medidas de bioseguridad durante estos dos años de pandemia han fallecido 633 galenos de todo el país. El integrante de la Academia Nacional para la Medicina, Julio Castro, ratificó la importancia de la tercera vacuna que muchos no toman en consideración. Castro enfatizó que en dos años de pandemia el tinte político superó a la planificación y destacó que las regiones más afectadas han sido aquellas más pobladas y de conexión con las fronteras que siguen de alta movilidad. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.